Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionada, esclava del amor Y tú dices siempre lo que yo no quería Hoy en mi pasado es solamente una buena noción No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la mejor idea, te despejaré Contigo sigue pelear igual que me abrigo Contigo queda más que dolor que Dios no escuchó No me imagino bien si vas de tu mano Cosiste todas las ergas de mi corazón Contigo no te tengo miedo, la misma muerte Contigo vida es tan sencilla, hacer las cosas bien Pero bien, 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 bien Dormiremos juntos Un Dios que me vecina yo Un mundo a ti Un mundo a ti Contigo que tú no existías Que tú no existías ¿Qué dices fueron esos días sin tu cuerpo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lo que me hace creer Hablarte en ese día ¿Qué hermoso se abandó mi vida? ¿Por qué detengo a ti? Contigo si me he perdido ¿Por qué me he perdido? Contigo quiero más ser claro Que Dios me escuchó No vengas a ti Si me he perdido Pues si me he perdido En mi corazón Contigo no me tengo miedo Me da mi su muerte Contigo mi razón sencilla Hacemos la solución Y pase lo que pase Siempre olvidémonos juntos Contigo si me he perdido En mi corazón Contigo si me he perdido 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 Aún no te amas A ver, de este lado, de este lado, de este lado Me amaré contigo sin cien años A ver, de este lado, de este lado A ver, de este lado, de este lado, de este lado